Hola amigos espero que estén muy bien pues a pesar de que estamos en esta época de frío de invierno pues miren todavía podemos tener algunas flores y a pesar de que tengo algunas plantas en la sombra están dando flores con esto que yo les voy a compartir ya se los había compartido en otros vídeos pero lo vamos a retomar porque es muy importante lo que he estado viendo con mis plantas y quiero que vean cómo lo hago con las cáscaras de plátano y pues qué te parece que comencemos a esta plantita corona de cristo amigos ya se les está pasando se le está pasando la floración como pueden ver ya tiene unas flores como medios marchitas pero miren qué hermosa está esta flor este color de flor está muy bonita vean me encantó y ella dio flores aquí en la parte de abajo y también aquí miren que ya se le está pasando les digo su floración pero vean que ya va a dar como más retoños o más flores no se quiera dar vean y vean cómo tienen flores ahorita todas mis coronas de cristo están floreciendo por eso miren y lleva todavía más flores retoños vean flores que también ya se les han pasado pero llevan nuevas y las vienen ahorita un poco polviaditas porque como hace mucho frío amigos la verdad no les he querido echar agua por el mismo frío pero un día temprano que haya calor y les toque riego las voy a bañar todas las voy a poner todas bien lindas porque ahorita están un poquito polviadas pero vean lleva flores flores que se le están secando vean esta hermosura esta también es una florecita miniatura que está pequeñita miren está chiquita pero miren qué bonitos sus colores variados en la misma en la misma planta vean qué hermosa y cuánta floración tienen a partir de que les puse lo que es la cáscara de plátano ya les he platicado antes pero para que vean de verdad lo que hace lo que hace la cáscara de plátano y esta que es una mini 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 miren qué hermosura da muchísimas flores también miren medio que ya tienen secas porque ya han estado floreciendo y lo que me gusta es que llevan todavía más miren hay aquí una arañita que les digo que no les he echado agua y pues las arañitas vienen aquí a hacer sus casitas en mis plantas esta es otra amarilla que también lleva bastantes flores flores que se le han secado flores nuevas aquí ya se le secó una y lleva también otras nuevas eso les sirve mucho amigos ya ves que siempre compramos nosotros plátanos pues pónganle sus cáscaras para que tengan siempre flores en las plantas que ustedes quieran que florezcan que les va a servir bastante miren esta hermosura también está llena llena de flores y les digo amigos disculpen que estén tan polviaditas ahorita mis plantas porque pues estamos en tiempo de frío pero ya las bañaremos porque si tienen sus hojitas muy tierrosas muy polvientas y vean cuántas flores están dando muy recomendable la cáscara de plátano y yo se las pongo como ven ahorita las vamos a ver cómo se las pongo directas casi no me gusta hacer el tape me gusta mejor ponérselas directas a la planta aquí tenemos el plátano cuando por lo regular luego luego que lo lo saco del plátano amigos lo hago pequeñito no lo dejo resecar y lo guardo en el congelador así no lo voy a usar luego luego o en el refrigerador ahorita como hace frío pues dura bastante y luego ves que ya está descomponiendo y la verdad de todos modos les hace bien a las plantas porque al contrario como que ya se va descomponiendo siento que hasta rápido trabaja en la plantita no es tan lento así es que lo pueden poner así recién cortado o dejarlo más en su refrigerador depende como ustedes lo vayan ocupando si al sacarlo del plátano luego luego lo ocupan pues que mejor y si no miren aquí ya tiene la verdad ya tiene hasta 2-3 semanas y miren cómo está muy bonito es que ahorita le voy a decir cómo lo vamos a poner y vean qué bonito qué bonita cáscara de plátano aquí tenemos esta plantita que me encanta que esté floreciendo miren qué bonita está y como le damos todavía un poquito de sol pues ella sigue dando flores y le vamos a ayudar con esta cáscara de plátano lo que yo les recomiendo es que aquí a un lado lo que hagan es poner así de ladito lo que es la macetita y con la misma pala vayan escarbando aquí en un lado le van escarbando le van escarbando y ya que tengan así un poquito hacia adentro le ponen por ejemplo esa es una cucharita pequeña la que yo estoy usando es una cucharita pequeña y le voy a poner aquí uno y a un ladito de ella le voy a poner otra le regresamos la tierra a tapar esa cáscara para que no se les hagan mosquitos y vamos del otro lado igual vamos a escarbar de este lado y ya que puedan ver que ya les cabe ahí algo como les digo una o dos cucharitas se la aplican se la meten así adentro la cascarita y ya le pueden poner de una a dos depende como ustedes tengan de cáscara que esta no les hace daño para nada al contrario les hace mucho bien además agarrar más humedad y les sirve bastante si ya le toca este día riego pues que mejor porque va a empezar a descomponerse mejor la cáscara y si no como en este caso que ya esta platita ya está regada pues hasta el día que le toque pero pronto van a empezar a ver las flores amigos la cáscara de plátano esa se ve luego luego como en unas dos semanas ya van a empezar a ver más flores y pues así de fácil amigos es eso de poner las cáscaras de plátano lo pueden poner cada mes cada 15 días les va a servir muy bien a sus plantas y pues como siempre amigos espero que les haya gustado mucho este vídeo y ya saben que nos vemos de aquí a unos dos días cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye 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 Gracias por ver el video.